El titular del programa municipal Limpiando Comodoro se refirió al trabajo conjunto con vecinos y a la necesidad de avanzar en el reciclado de residuos. La falta de conducta para la gestión de los residuos domiciliarios demuestra que los habitantes carecen de concientización a la hora de separar. Fueron más de 15.000 metros cúbicos de basura, nosotros le calculamos 2.300 metros cúbicos en los últimos 7 meses, por mes suma un poco más, todavía no hemos sacado realmente la cuenta, ese trabajo lo estamos haciendo con la estadística, tanto con la empresa como con la subsecretaría de gestión urbana. La verdad, sorprendido, sí, la gente no sabe reciclar, pero en realidad también estábamos acostumbrados a tirar en cualquier lado. Hoy, en este año de gestión, hemos logrado, por ejemplo, sacar los contenedores del centro, sacar los contenedores del centro cívico, sacarlo de las torres. En realidad era una zona de transferencia de basura, no solamente el usuario común, sino también empresas. Y eso creo que con el equipo municipal hemos logrado poder intimar, multar y que la gente entienda que Comodoro no se tira la basura en cualquier lado. Entonces, Juan 23, La Prida, kilómetro 8, fueron lugares, el mismo se ferió en la Mucurá. Hoy vino un vecino solicitando una tea porque estaba tirando parte de su casa y no sabía cómo hacer para tirarlo. Entonces, la idea es esa, tratar de trabajar en conjunto. Desde el municipio hay un plan, y creo que los comodorenses de a poco se están adecuando. Y estamos bajando los metros cúbicos mensuales, así que para nosotros es una alegría. Estamos evaluando el tema de los iglú, estamos evaluando el tema de los puntos verdes. Sabemos que hoy, si vos querés tirar basura, no tenés un lugar, tenés que llamar a la empresa. Entonces, la potenciación de estos puntos verdes para nosotros va a ser algo importante, que es el segundo paso de este Limpiando Comodoro. Limpiando Comodoro